Voy a sacar dos videos Aquí traigo uno, era ticket nuevo De 5, de 10 y de 20 Y los otros son estos Voy a empezar con estos Ticket 71 y 70 Vamos a ver Esto no trae dos símbolos También trae X Esto está bien, mira Hombre, prende la luz en nieve Vamos a traer Va a estar acá, ¿no? Acá Nada, el 70 ¿Dónde está? Ya lo están haciendo muy feos estos tickets Mira, de seguro 5 dólares Habían de ser 50 3, 8, 11, 29 Si me va bien aquí voy a sacar el día 100 Donde gané los 300 Donde empecé del 9 A lo mejor agarro un climber 10 del águila Este a la basura Ticket 49 y 48 O agarraron uno Este güey trae hasta 10 X Ticket 49 de números Nomás había de ser una línea Nomás había de ser una línea Nomás busco X y escanearlo Son muchos números Mi teléfono casi no trae pila Para andar buscando ese número No ganador A 48 Luego aquí estoy bien incómodo En el frente Andar buscando ese numeraje Y no trae nada Era poquitos Este sí Porque es de A20 Hoy trae bonos ¿ES cuántas trae? Trae bien teques Es, dice chingado está viendo ese cabrón paso negro y se queda viendo para acá como si lo conociera el güey ese 60 24 21 no ganado tendrán segunda chance no a la basura este también nuevo perdí en el 25 número 24 otro ¡Suscríbete! 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 Compro el día 100 con estas pérdidas ¡Tripas! Ya no se ve voy a ponerla La encandilada ¡Suscríbete! 7, 11, 27, 51, 52, 26 Todavía se ve 13, 9 47, 41, 49 25, 46, 23, 14, 4 Verde El único donde gané fue este Era el 5 10 Blue Bannet, caballo Ship Rueda, estrella Carreta Rueda, estrella Conejo, moonrise, mazorca Moonrise Víbora, lagartija Piñata Piñata Windmill ya salió No Pelota Spear Maracas Cardinal Cherries Cherries Juegos O Pelota Cardinal Cherries Juegos Espuela Espuela Periódico Molcajeto Espuela Hasta que saliera Hasta que saliera El Bassman Cerdo Pájaro Mopal Víbora Ya salió Cerdo Si salió Bassman Chiles Gallina Bassman Chiles Acá son 70 80 90 110 120 130 150 Ticket 5 No Hombre Fueron 100 Esto aquí Es un mistake De pájaros Conejo Bassman O puse Esta Era en lugar De la Espuela Equivoqué De herradura 100 En el 5 Ese va a ser Un video Estos van a ser Para otro Video Este es El otro Me fue Mal Aquí Cámaras 22 No trae Nada 21 Tampoco El 20 Se trae Pero no Trae X 16 46 54 40 19 23 52 Y tripas 8 28 48 O sea No sé Que tampoco Es ganador Y lo estoy raspando A ver Mira Esto fue el 19 Por aquí Anda Fue el 19 19 Cuando pase Así que Compro un chingo de seguro $20 no sé dónde estará el ganador no lo encontré ahí quedó no sé dónde está $30 esto perdí en el $47 $46 $45 trae $43 $59 $60 $53 $36 con tanto número te atrae mucho hombre yo creo nomás son esos $10 pa' qué me desespera porque se apaga y se le va la señal aquí están los $10 este también me fue mal $23 nada $22 compré $21 y el $20 nada le tengo que estar a planer a planer para que no se espague ahí está el $28 $50 cuando va a haber otro $50 a ver $20 ¿qué es lo que se dice? 30 al 20 este trae juntos pero siempre 50 hasta ahí quedan los dos videos